¿Dónde está? Creo que hay ya. ¿Dónde está? Oye, si está bonita. ¿Eh? Si sale en el video, si se alcanza a ver. Sí, o bájate acá si quieres. Si, ya tenía rato enganchada, pero que ya se ve cansada. Mira. La salvación. A ver, enséñale la cámara. Ahorita. 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 Ahorita.